donde está Dimari Castro que nos tiene cosa buena que es la noche de San Juan, como en Puerto Rico no hay dos. Eso es así Mark, todo el mundo en casita sabe verdad que esta noche es la noche de San Juan y gracias a Dios señores este año están todas las playas abiertas y se puede celebrar así es que miles de personas se irán a piscinas y a playas buscando tirarse para atrás tres veces. Digo, aunque hay algunas personas que dicen que son siete, hasta el mismo Joe dijo que era siete, así que usted coja tres o siete, no sé. Como este pasado año nadie se tiró, puede ser que estemos como fuera de práctica, estamos como gotos. Así es que hoy les voy a dar un curso intenso de cómo celebrar la noche de San Juan. Así es que lo primero que usted tiene que hacer es decidir dónde va a pasar la noche, en la playa o en su casa. Y si es en su casa recuerde, lavar el balcón con mucho jabón como mi amiga aquí presente. Bueno, luego de eso tenemos que recordar cómo tirarnos de frente. ¿Ustedes se acuerdan cómo uno se tiraba de frente? ¿No? ¿No se acuerdan? Pues mira, aquí tenemos un videíto que explica cómo es ese paso a paso. Bueno, recuerden, ¿verdad? Que todos los niños siempre deben estar bajo supervisión adulta. Y les pueden también enseñar maneras diferentes, ¿verdad? De cómo tirarse de espalda, como mi amigo aquí. Señores, nota importante. Una nota importante es que usted no olvide, ¿verdad? Y se olvide de esos complejos por usar trajes de baño. Siéntase bien con su cuerpo, de como usted es. Y que no le importe lo que la gente piense. Solo piense, mire, como mi amiga Laura Voz. Hola a todos. Le mando besos, abrazos, bendiciones. Aquí la momia. Aquí Munra. La momia Spears. Amo mi cuerpo. ¿Y saben qué? Nada me queda mal. Ahí está. Nada le queda mal, señores. En esta noche de San Juan, recuerden, ¿verdad? Darse su chapuzón. Pero por favor, con mucha precaución, no quiero otra escena como esta. Espero que estén tomando nota todos. Por favor, si vas a la playa, recoge la basura. Ya que todos, ¿verdad? Todos los años la playa amanece repleta de basura. Y nosotros, por supuesto, nos unimos al reto de Scuba Dog Society para el recogido de basura. Así es que por eso tenemos vía Zoom a Ana Trujillo, directora ejecutiva de Scuba Dog Society. Que yo me imagino que este fin de semana están bien activos. ¿Verdad, Ana? Mi reina, bienvenida. Buenas noches. Efectivamente, estamos muy activos. Realmente nos activamos desde la semana pasada con la campaña de tírate de espalda, pero no tires la basura. Así que no importa que te tires tres veces, como tú dices, o siete veces. Aquí lo importante es que podamos dejar nuestras playas, ríos, ¿verdad? En las condiciones más óptimas y que tengamos una huella en armonía con la naturaleza. Oiga, doña Ana, primero yo aprecio y reconozco el labor cívica de usted. Esto es algo que si nos lo hubieran enseñado en nuestras casas, no tendríamos que estarle dedicando ni un segundo de televisión. Para lo que es normal, usted lleva algo y usted se lo trae de vuelta. La pregunta, en el tiempo que usted lleva haciendo esto, ¿los puertorriqueños hemos ido mejorando nuestra conducta en términos de cómo dejamos las playas unas que nos vamos? ¿O usted sigue viendo que esto es realmente un desperdicio total? Mira, Héctor, gracias por la pregunta, porque lo que tengo que decir es que efectivamente hemos mejorado. Esto es una campaña que no es solamente de Escuba Dog Society, es de empresas que se unen a nosotros como Garnier, Turismo, ¿verdad? Otras organizaciones sin fines de lucro, medios de comunicación como ustedes que nos ayudan a transmitir el mensaje. Tiene 10 años y en esos 10 años que llevamos de campaña hemos visto mejoría. Sí, yo creo que este tipo de campañas ayudan antes de pandemia. Los voluntarios y los de la Alianza estábamos en las playas repartiendo bolsas y veíamos efectivamente que la gente nos traía las bolsas llenas y había una mejoría en las playas. Así que esperamos que ahora también... Si alguien quiere ser parte de su organización e irse a limpiar las basuras que dejan un montón de perversos, ¿qué tienen que hacer? Mira, esto es bien simple. Lo que tienen que hacer es estar pendientes de nuestras redes sociales. Allí estamos posteando siempre las actividades. Normalmente cada mes tenemos limpieza y puede también ir a nuestra página web. De hecho, los invito a que este sábado tenemos una actividad en el Escambrón. Siempre también tenemos talleres para educar a los jóvenes sobre la importancia de esta educación temprana. Como tú dices, es importante para crear entonces un ciudadano que esté responsable con nuestros recursos naturales de los cuales dependemos. Si nuestros ecosistemas están enfermos, nosotros también vamos a estar enfermos. Así que es importante no solamente por conservar el ambiente, conservar las especies que viven en este mundo con nosotros, pero también es súper importante para mantener nuestra salud, porque somos una especie más. Muchas gracias, doña Ana Trujillo. Obviamente, definitivamente, Scuba Dog Society es un ejemplo de lo que es básicamente gente teniendo compasión de usted, que posiblemente sea un puerco y decida coger nuestras playas y tomar la basura, y posiblemente así debe ser su casa y también debe ser su mente. Imagínense que hay gente como ella que tienen que ir todos los sábados y por años, 10 años, limpiando la basura suya. Esto no es algo que, de verdad, honestamente, esto es algo que es incomprensible. Cuando usted es un ciudadano que tiene, ve las bondades que Dios nos ha permitido tener y tirar esa basura ahí. Y vergüenza es lo que le debería dar. Muchas gracias, doña Ana, por su gestión. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por ayudarnos y a todos que disfruten la noche de San Juan y que recuerden tres cosas. Tenemos el reto de que tomen la foto y nos digan cómo dejaron su espacio, de que hay especies que están con nosotros y, por favor, todavía estamos en pandemia, eviten las aglomeraciones y tenga una noche segura. Luego de la pausa llega el excandidato a la gobernación, Charlie Delgado Altieri, quien comenta su posición sobre el estado actual de Puerto Rico y lo que él haría diferente. Además, unimos al salsero Charlie Cruz y al merenguero Ryan Milo en un contraste de estilos. Luego de la pausa, aquí en Veganoche. No se vayan, regresamos en breve. ¡Gracias!